El ganar-ganar no es del método de Harvard. Tenemos que tener cuidado con eso, porque mucha gente confunde el ganar-ganar y cede para lograr algo que ni siquiera el método de Harvard lo está diciendo. Veamos, el método de Harvard tiene cuatro principios y siete elementos. Veamos los cuatro principios, ¿por qué? Porque si no ves esta diferencia, si no ves esta diferencia, vas a estar haciendo justamente lo que los autores dicen, cómo negociar sin ceder. Y mucha gente busca y ve el valor que tiene el ganar-ganar y lo confunde y es utilizado, es manipulado por ese ganar-ganar que están cediendo sin la necesidad de ceder. Déjame que te cuente, déjame que te dé un ejemplo de esto. Te vas a dar cuenta por qué el método de Harvard no habla del ganar-ganar y tenemos que analizar. Si bien por los cuatro principios uno puede entender y puede deducir, ¿no es cierto?, que buscamos algo en mutuo beneficio, es distinto buscar algo en mutuo beneficio que estar forzado a tener que ceder para lograr el acuerdo. Hay veces que el mejor acuerdo es no un acuerdo, estamos de acuerdo, fijémonos, ¿no?, fíjemos este ejemplo, el ejemplo de la naranja, había una naranja y dos nenas, las dos hermanas. Una que irá a la naranja, la ve primero, la agarra y dice, yo me voy a comer la naranja. La hermana dice, no, 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 esa naranja no, esa naranja es mía, yo soy la mayor, yo la iba a comer. No, ¿qué es esto que lo otro? Bum, 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 bum. Y empiezan a discutir, ¿qué hace la madre? Viene la madre y dice, bueno, como se están peleando por la naranja, ¿no es cierto?, acá lo pueden ver en mi libro, al ejemplo de la naranja, aquí en mi libro, el último libro que saqué ahora, para explicarlo bien. Dice, como se están peleando por la naranja, la vamos a dividir a la mitad, la divide a la mitad y la entrega a la mitad a una y la entrega a la mitad a la otra. ¿Para qué querían las hermanas la naranja, no? Veamos los principios en los cuales estamos negociando. No estemos negociando, ¿no es cierto?, el método de Harvard pasa de la gente dura, ¿no es cierto?, que estaba amenazando para lograr algo. El método de Harvard es, en principio, cuatro principios que te los voy a dar ahora, pero quiero que veas este ejemplo. Entonces, la madre le divide, le da una naranja. Una de las hermanas quería comer la pulpa, quería toda la pulpa, pero la otra quería únicamente toda la cáscara. O sea que hubiese habido un excelente arreglo, ambos hubiesen satisfacido sus necesidades, si la madre hubiese dicho, ¿para qué querés volar la naranja y para qué querés volar la naranja? Entonces, ahí sí, una podría haber obtenido toda la pulpa y otra toda la cáscara, porque una peló la pulpa, se comió la pulpa y tiró la cáscara, la otra tiró la pulpa y agarró la cáscara e hizo una tarta de naranja. O sea que ustedes ven ahí que es importante escuchar, es importante vernos, pero lo más, lo clave acá es que veamos estos cuatro puntos básicos, estos principios. En todo esto se basa el método de Harvard. El método de Harvard habla, ¿no es cierto?, primero es las personas, separar a las personas del problema. Muchas veces pensamos que la persona es el problema y hay muchos autores que critican el método de Harvard y específicamente dicen, ¿cómo puede separar si estamos emocionalmente envuelto? Es totalmente cierto y se da, pero si en una negociación nosotros no vamos focalizado a solucionar el problema, nunca vamos a dar vuelta la solución. A no ser que tengamos demasiado poder como para forzar a la contraparte a que haga lo que yo quiero, en base a eso no hay mucho sentido el negociar. Entonces, fíjeme una cosa, si yo logro que la persona se mueva de, estamos focalizados en las personas y nos movamos al problema, ambos podemos focalizarnos y solucionar el problema. Las hermanas, si las hermanas se focalizan en que yo soy la mayor, yo tengo esto, yo la vi primero a la naranja, yo esto, las hermanas se olvidan de decir, ¿cuál es el problema? El problema es que hay una sola naranja y somos dos hermanas, ¿para qué quieres vos la naranja? Ahí está, analizamos el problema y podemos solucionarlo de una forma que ambas estén contentas. Ese es el principio número uno. El principio número dos es que nos concentremos en los intereses, ¿no es cierto?, y no en las posiciones. La posición es cuando yo estoy por negociar, ¿no es cierto?, digo, bueno, yo quiero la naranja, y la otra dice, yo quiero la naranja. Eh, hay una sola naranja, tenemos, estamos, esas son las posiciones, entonces estamos negociando justamente en posiciones, pero no, tenemos que, el método de Harvard, Roger Fisher, yo lo conocí, yo estudié con él en la Universidad de Harvard, Roger Fisher, él te dice, no, hay que ver los intereses, ¿cuál es el interés tuyo de esa naranja? Yo sé que el problema es que hay una sola naranja, ¿cuál es el interés que hay? Bien, claro, el interés es que yo quiero comer la pulpa, perfecto, entonces yo ya empiezo a escuchar eso. Por eso, les recomiendo mi libro, porque en mi libro explico los intereses, cómo identificar los intereses, cómo identificar el problema. Entonces, con el método de Harvard, vemos, lo vemos bien claro que, ¿no es cierto?, que el segundo principio, tenemos que tratar de estar más focalizado en nuestros intereses, en lo que nosotros queremos, y tratar de entender a la contraparte, en lo que ellos quieren, en lo que él necesita, cuál es el problema, cuál es el dolor de tu contraparte. El que descubre eso primero, siempre gana, acuérdate, vas a tener una ventaja sobre tu contraparte, pero el hecho de que vos entendés a tu contraparte, para ser entendido, ¿no? Entonces, busquemos primero entender, para ser entendido. Ese es el punto, punto número dos, vamos a ver el punto número tres, ¿no es cierto?, las opciones de mutuo beneficio. Bueno, acá, con el tema de opciones, es fantástico cómo el método de Harvard revoluciona el tema de la negociación. ¿Por qué? Porque nos plantea que, si yo te planteo una opción que tiene mutuos beneficios, vos vas a prestar atención en lo que yo estoy diciendo. Antes, era, únicamente planteábamos lo que me convenía a mí, y era un choque de marcos, ¿no? Un choque de encuentros. Eso era lo que antes se veía que era mucho más eficiente. Nos damos cuenta que no es eficiente. Nos damos cuenta, desde los ochenta, los noventa, los dos mil, nos damos cuenta que es mucho mejor proponer opciones de mutuo beneficio. De que ambos tengamos algo. ¿Por qué? Porque te ayuda a vos a escucharme, y yo te escucho a vos. Empezamos a escucharnos, empezamos a armar algo juntos. No te confundas lo que es opciones con alternativas. Y vamos a ver otro video, ¿no es cierto?, donde están los siete elementos. Estos son los cuatro principios. Otro es los siete elementos. Cosa distinta, pero también del mismo libro, del método de Harvard. Estos son los principios en los que se basa el método de Harvard. Hasta ahora has visto que no dice en ningún lado ganar, ganar. Ganar, ganar se va a dar si uno trabaja en esto, pero no nos podemos focalizar en eso. Eso no es un principio. Eso fue a Stephen Cosby, que lo utiliza, Harvard lo utiliza totalmente. ¿Por qué? Porque es un beneficio que ambos tenemos que buscar, que ambos ganemos. Pero cuidado, uno puede ganar bien, pero el otro puede ganar mucho. ¿Por qué? Porque aportó más, ¿no? Y el otro se puede enojar, pero bueno, el que aporta más puede llevarse más. El que tiene más sinergia, el que tiene más, puede llevarse más. Y desgraciadamente, a lo mejor no es bueno para vos, a lo mejor es fantástico para vos. Pero estos son los cuatro principios. Veamos el cuarto, ¿no? Dijimos las personas, los intereses, las opciones y los criterios. Buscar criterios objetivos. ¿Por qué esto es tan importante? Antes del método de Harvard, antes que vengan a trabajar, que Roger Fisher y William Uri presenten y Stone presenten este libro, era como que los criterios, había siempre una pelea. ¿Por qué? Porque vos tenés un criterio en base a algo, yo tengo un criterio en base a otra cosa distinta. Por eso la importancia de saber entender esto, de saber entender que los criterios que, si yo pongo un criterio, tienen que tener sentido para vos y para mí. Porque si yo pongo un criterio que no tiene sentido para vos, ¿de qué sirve? Entonces, muchas negociaciones se complicaban. Cuando llegábamos a este punto, ellos decíamos, ¿y por qué va a ser de tal color? ¿Pero por qué? No, porque acá todos lo hacemos así. No, 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 acá no. Yo vivo a tres cuadras y no hacemos eso. O sea, como que hay que poner criterios. Entonces, por ejemplo, para el cierre de la propiedad, ¿quién va a pagar los impuestos? Los impuestos se van a pagar a mitad y mitad. Porque acá, porque la forma normal en este país o en esta ciudad se hace así. O sea, como que hay que buscar criterios objetivos que ayuden a ambos a, bueno, justificar por qué se hace como se hace. Entonces, cuando uno tiene criterios objetivos, cuando uno ve, cuando uno trabaja en eso, uno está ayudando a que ambos avancen. Entonces, una opción sin un criterio objetivo es como que la estoy sacando de la galera, como que no estoy realmente aportando algo. Pero cuando hay criterios objetivos, cuando yo pongo opciones que tienen beneficio mutuo, cuando, en vez de focalizarme en mi posición y querer decirte y querer que vos me escuches, no, focalizarme en tus intereses, en tu problema, en lo que vos necesitas, ¿no es cierto? Y te invito a que veas mi libro, porque ahí trabajo toda la parte práctica. Yo estudié con Roger Fisher y este libro es toda la parte práctica, los siete, ¿no es cierto?, los siete principios que te van a ayudar a ir a la parte práctica y cómo implementar, cómo pedir, cómo descubrir el interés, cómo descubrir esos problemas, cómo utilizar los miedos dentro de la negociación. Por eso mismo, veamos los cuatro principios del método de Harvard, que no tienen nada que ver con los siete elementos. Yo quiero que los tengas bien en claro, porque como vos verás, no dice el ganar, ganar. Entonces, no te dejes engañar con que el ganar, ganar es parte. El ganar, ganar se va a dar, ¿por qué? Porque las personas estamos trabajando para resolver el problema, ¿no es cierto? Estamos, ¿no es cierto?, concentrándonos en los intereses de ambos, para que ambos nos escuchemos. Vamos a generar opciones, ¿no es cierto?, que tengan un mutuo beneficio. Y vamos a buscar, ¿no es cierto?, los criterios objetivos que ambos estemos de acuerdo. Trabajando de esa forma, ese es el poder del método de Harvard. Y te invito, ¿no?, este, te invito a que veas en la página nuestra, sobre todo en YouTube, te invito a que veas todos los más de 500 videos. Y el que más me interesa que veas ahora es este, la forma, la forma práctica de ver a los siete elementos. Entonces, acuérdate, lo tenés acá, la forma práctica, ¿no es cierto?, de ver los siete elementos del método de Harvard. Te va a ayudar y te va a dar una forma de decir, bueno, fantástico, estos son los cuatro principios. Bueno, ¿cuáles son los elementos? ¿Por qué? Porque los elementos juegan un rol importantísimo. Si vos comprendés los elementos, vas a comprender la radiografía de la negociación. La persona que comprende los elementos sabe a dónde está cada punto y qué puntos están a su favor y qué puntos están en contra. Si vos tenés un equipo de fútbol con siete jugadores, vos decís, bueno, tengo dos, tengo un arquero, tengo dos defensores, tengo dos mediocampistas. Vos tenés todos los delanteros, entonces vos sabés, bueno, los delanteros están jugando así. Uno maneja eso. Lo mismo pasa con la negociación. Tenés los principios para tener una base, para tener una base. Quiero, lo dice bien claro Roger Fisher. Estaba el año pasado con William Uri acá en Boston y William me dice, no, dice, es sin ceder, es sin, la donación no quiere decir ganar, ganar. Porque hay gente que dona, que dona, que da lo que es de uno o lo que es de ellos para lograr el acuerdo. Hay veces que el mejor acuerdo es no acuerdo. No se olviden de eso. Y vean, vean, por favor, la forma práctica de ver los siete elementos. Pues te va a ayudar, te va a ayudar a que, es un video que lo hice hace bastante, pero te va a ayudar mucho a entender esa parte. Es muy popular, ¿no? Y también mirar las opciones versus alternativas, que es el VATNA versus opciones. ¿Por qué? Porque es otra de las cosas que quiero ver contigo. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Vamos a la forma práctica de ver los siete elementos del método de Harvard. Vamos a la forma práctica de ver los siete elementos del método de Harvard.